Romario, hey, Romario ya sabes que los Chargers están acá en Los Ángeles ¿Qué pasó mi chavo? ¿Pues a qué escuela vas? ¡Claro que sé que están en Los Ángeles! Mira, ya estoy preparado, como la gente aquí en Los Ángeles también está preparada ¿Quieres verlo? Sí Sígueme Chargers, bienvenido a Los Ángeles, soy tu chico Bienvenidos a Los Ángeles, bienvenido a Los Ángeles Bienvenido a Los Ángeles Cargadores, desde Puebla nos queremos Bienvenidos a Los Ángeles Chargers Ice cold water for $1 Chargers, bienvenido a Los Ángeles Chargers, bienvenidos a Los Ángeles. Hello from Germany. Chargers, go. Chargers, we love them from Mexico. Colombians, we love the Chargers. Chargers, go. Chargers, go.